No es la primera vez que los reguladores intervienen en el sector de la moda y los artículos de lujo. ¿Pero qué significa ahora que este acuerdo vaya a bloquearse? Así es. Como bien dices, no es la primera vez que Tapestry hace esto, lo crean o no. Ante esta movida de Tapestry, la Comisión Federal de Comercio decidió que va a bloquear ese acuerdo. Presentaron quejas tanto en la Cámara de Representantes como en el Tribunal Federal de Justicia. Y se debe a que aparentemente, esto provocaría un aumento en los precios de las carteras, accesorios y artículos de lujo, y además afectará considerablemente a los consumidores. También perjudicaría a los 33.000 trabajadores que están empleados en ambas empresas, ya que estas compañías compiten de manera muy directa en numerosos aspectos, que van desde el diseño hasta las promociones, entre otras cosas. Por lo tanto, no es necesariamente algo positivo. Por un lado, Tapestry está a cargo de marcas como Koch, Kate Spade y Stuart Weitzman. Capri tiene el control de las marcas Michael Kors, Versace y Jimmy Choo. Me pregunto qué dicen las compañías, ya que el hecho de que la Comisión Federal de Comercio intervenga en un acuerdo de bienes de lujo es bastante sorprendente. Cuando vi esta noticia ayer a la noche, la envié para que pudiéramos debatirla hoy, porque me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que se supone que la Comisión Federal de Comercio no está entendiendo? Ellos no entienden por qué es que todo este acuerdo está sucediendo justo ahora. Consideran que, especialmente cuando se toma en cuenta la declaración de Henry Liu, él menciona que esto contribuirá a consolidar la posición dominante de Tapestry en la industria de la moda aún más. Henry Liu está a cargo de la Oficina de Competencia de la Comisión Federal de Comercio, y esas fueron sus declaraciones. Esta fusión con Capri la convertiría en la segunda empresa más grande de bienes personales de lujo en Estados Unidos, detrás de LBMH. No quiero criticar, pero al pensar en marcas como Koch, Kate Spade y Weitzman, queda claro que no son las marcas de lujo de más renombre. Si las comparamos con marcas de mucho prestigio como LBMH, no veo de qué forma impedir este acuerdo podría ayudar a las marcas de lujo estadounidenses a competir con las europeas. Ahora todavía estamos hablando de dos empresas, y de cómo se fusionarían para convertirse en una única gran marca. Ya había sucedido antes, y la Comisión Federal de Comercio ya se había puesto alerta. Ahora Tapestry intenta volver a establecer este dominio completo sobre toda la industria de la moda. Esto los fortalecerá, los haría la segunda marca más grande. Gracias.